Gestionando el SEO, episodio número 27. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Gestionando el SEO, el podcast que tu proyecto SEO necesita. Mi nombre es Guido Masey de guidomasey.com, arroba guidomaseyseo en Twitter y guidomasey en LinkedIn. Antes que nada, contarles que este podcast es producido por Agencia Eleven, agencia 100% SEO. Y este episodio también llega a ustedes gracias al respaldo de Ahrefs y su excepcional herramienta Ahrefs Webmaster Tools. Esta solución totalmente gratuita y poderosa que está diseñada para auditar tu sitio web, priorizar mejoras y elevar tus rankings en Google. Con esta herramienta vas a poder identificar oportunidades de optimización de manera efectiva, permitiendo descubrir qué cambios específicos puede impulsar tu tráfico orgánico e incrementar tus ventas. No se trata de una oferta de prueba gratuita por 14 días, sino de una herramienta poderosa que llevará a cabo una auditoría completa de tu sitio web de forma totalmente gratuita. Visita ahrefs.com barra awt, ahrefs.com barra awt para acceder a esta excelente herramienta. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la metodología para gestionar un proyecto SEO y cómo implementarla. Antes que nada, vamos a aclarar que esta es la metodología que seguimos en Agencia Eleven para gestionar un proyecto SEO de principio a fin. Vamos a meternos en cada una de sus etapas y comentar los aspectos a considerar de cada una de ellas. Para empezar, vamos a hacer un breve repaso de cuáles son las etapas de un proyecto SEO y cómo nosotros lo estructuramos para nuestros proyectos personales y de clientes. El proyecto SEO tiene cinco etapas. La primera etapa nosotros la llamamos relevamiento inicial y comprensión del negocio. La segunda etapa es el análisis inicial, es decir, la auditoría del sitio y la planificación del proyecto. La etapa número tres es la ejecución, la etapa número cuatro es la etapa de control y reporting y la etapa número cinco es la etapa de cierre. Ahora vamos a ver un poco cómo se combinan cada una de ellas. Bueno, vamos a empezar con la primera, que es la etapa de relevamiento inicial y comprensión del negocio. En esta etapa, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como su nombre lo indica un poco, hacemos un relevamiento de la operación del negocio. Es decir, llega un cliente nuevo que nos contrata el servicio. Lo primero que tenemos que hacer es entender ese negocio, entender qué es lo que hace, entender qué es lo que vende, si es un producto, si es un servicio. ¿Cuáles son cada uno de ellos? ¿Cuáles son los más rentables? ¿Cuáles son los estratégicos para el negocio? ¿Cuáles son por ahí los que pretende posicionar? Porque se entiende que a futuro eso va a tener un rédito mayor. Entender un poco sobre cómo está estructurado ese negocio. Acá también hablamos de identificar a los interesados en el proyecto y a los stakeholders. ¿Quiénes son cada uno de ellos? No es lo mismo la opinión de todas las personas en un proyecto. Hay gente, por supuesto, que tiene más peso en cada uno de los proyectos, que tiene más poder de decisión, que tienen diferentes intereses. Así que todos estos son aspectos que nosotros tenemos que evaluar en un inicio para saber cómo reportar y saber cómo gestionar. Esto nos vamos a meter después de vuelta en este tema. Otro punto en la etapa 1, en la etapa de relevamiento inicial y comprensión del negocio, es recopilar requerimientos. Ustedes me van a decir, bueno, pero nosotros necesitamos que el tráfico orgánico crezca. Bueno, está bien, pero puede haber otros requerimientos. Repito, puede haber alguna determinada página que les interese posicionar. Puede ser una migración, puede ser diferentes tipos de proyectos donde los requerimientos pueden ser muy diversos entre uno y otro. Entonces, es muy importante recopilar qué es lo que quiere el cliente lograr con el proyecto para que esto esté claro desde un principio. Otro punto importante es la definición del alcance preliminar del proyecto. Digo preliminar porque en la siguiente etapa nos vamos a meter en la definición del alcance definitivo del proyecto. Pero en esta primera etapa lo que debemos alinear con el cliente y también dentro del equipo es qué vamos a entregar, qué no vamos a entregar. No es infinito todo lo que hacemos en un proyecto. Tienen estos proyectos un determinado alcance y es importante que este alcance sea aclarado al principio del proyecto para setear expectativas con el cliente. Es decir, hay cosas que nosotros nos vamos a comprometer a entregar y hay cosas que tienen que quedar en claro que no vamos a hacer. Esto obviamente depende del servicio que brinde cada uno, pero qué sí se hace y qué no se hace, qué va a recibir y qué no va a recibir el cliente es fundamental para, repito, setear las expectativas del proyecto. Bien, nos metemos ahora en la etapa número 2. Análisis inicial y planificación del proyecto. Una vez que tenemos el relevamiento inicial y entendimos de qué se trata el negocio y nos metimos de lleno, tenemos que hacer, bueno, obviamente la famosa auditoría SEO. Donde acá ya tengo otros episodios hablando de cada uno de estos puntos, por lo cual los voy a nombrar simplemente, pero en la auditoría en líneas generales. Obviamente cada proyecto tiene sus particularidades, nos metemos en aspectos técnicos del SEO, nos metemos en los contenidos del sitio, nos metemos en la estructura de backlinks que tiene y hacemos un análisis del mercado para entender a nivel tráfico orgánico dónde estamos parados con respecto a nuestros competidores directos e indirectos. Una vez que tenemos esta auditoría realizada y que tenemos un diagnóstico claro de dónde estamos parados y qué tenemos que lograr, acá, acá retomo el punto anterior, vamos hacia una definición del alcance definitiva del proyecto. Es decir, acá ya sabemos qué es lo que tenemos que lograr y nos comprometemos a definir cuáles van a ser esos entregables y cuáles no van a ser los entregables, pero a un nivel de detalle mucho mayor que en el punto anterior. Otra cosa acá fundamental que tenemos que planificar es el equipo del proyecto en función del diagnóstico que tenemos a partir de la auditoría SEO, vamos a preparar un equipo de proyecto. ¿Qué necesitamos? Obviamente vamos a necesitar a alguien que gestione el proyecto, vamos a necesitar nuestro recurso senior, recurso semisinio, recurso juniors, cuántos de cada uno. Vamos a necesitar redactores, vamos a necesitar link builders, vamos a necesitar alguna persona extra, especialista en el tema. Bueno, todo esto hay que planificarlo en esta etapa, en la etapa número dos. Vamos a estimar recursos y definición de responsables. Esto obviamente va a tener su plan de acción, donde nosotros confeccionamos el cronograma y el plan de proyecto. A partir de ese plan de proyecto van a surgir tareas a ser ejecutadas para lograr los objetivos que pretendemos obtener. Y cada una de esas tareas tienen que tener un responsable definido. Acá depende el tamaño del proyecto. Hay veces que esos responsables van a ser muchos, hay veces que van a ser pocos, hay veces que van a ser por ahí muy pocos. Puede ser una persona que, bueno, tenga un emprendimiento unipersonal, digamos, y muchas de las cosas la va a implementar esa persona misma. Pero bueno, tiene que quedar claro, acá el punto que quiero remarcar, tiene que quedar claro quién va a ejecutar cada una de estas tareas que nosotros definimos en nuestro roadmap. Tenemos que estimar costos en esta etapa también. También, como decía antes, por ahí tenemos que contratar un especialista en el tema, por la naturaleza del proyecto. Por ahí nos contrata una persona que no tiene toda una estructura atrás para ejecutar los cambios. Y supongamos que es un WordPress, la persona no sabe nada. Nosotros no brindamos el servicio de implementación, por lo cual vamos a necesitar un implementador WordPress que realice los cambios. Estos son costos que hay que estimarlos y hay que tenerlos en cuenta. Y en el momento de tenerlos en cuenta son esta etapa de planificación del proyecto. Otro punto de esta etapa, identificación de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos. No sé, por ejemplo, estamos hablando de una migración SEO, donde existe el riesgo de perder tráfico. Bueno, estos son aspectos a tener en cuenta en este momento y tenemos que evaluar cuál va a ser el impacto de esos riesgos. Ya metiéndonos de lleno en la planificación del SEO, nosotros lo que vamos a tener son planificación de aspectos técnicos, donde por ahí vamos a evaluar las metaetiquetas, vamos a evaluar el sitemap del sitio, etiquetas canónicas, la hreflang, redirecciones. Cada uno de estos aspectos técnicos tienen que tener su correspondiente responsable y tenemos que estimar la duración que vamos a tardar en corregirlos. Después también vamos a estimar tiempos sobre creación u optimización de contenidos. Acá vamos a tener que revisar los manuales de estilo del cliente. Vamos a tener que definir el tipo de contenido a crear. Va a ser contenido de estilo informativo, transaccional, de marca. Bueno, estos son todos los puntos a definir en esta instancia y planificarlos. Después también tenemos el área del inbuilding. Acá vamos a ver un poco y planificar el perfil de enlaces del sitio, qué anchors vamos a utilizar, qué URLs vamos a enlazar, con qué tasa de crecimiento estimada vamos a trabajar. No podemos poner una locura de enlaces de un día para el otro, sino que esto tiene que estar obviamente planificado. Vamos a meternos ahora en el punto número 3, la ejecución del proyecto. ¿Qué es lo que hacemos en la ejecución del proyecto? Bueno, gestionamos al equipo sobre todas las cosas y aseguramos el cumplimiento de metas y plazos. Este equipo que nosotros definimos en el punto anterior, durante el proyecto vamos a tener que asignarle tareas y asegurarnos de que esas tareas sean cumplidas en tiempo y forma según los objetivos que nosotros nos planteamos en un comienzo. Vamos a asegurar la calidad del servicio y de los entregables, que cada uno de los puntos que nos comprometimos a entregar sea entregado de la manera que nosotros pretendemos en función del servicio que queremos brindar. Vamos a gestionar a los stakeholders, el cliente necesita información, necesita reuniones, necesita estar en tema de qué estamos haciendo y qué le vamos a entregar. Entonces, estas gestiones es fundamental. Como decía al principio, vamos a tener diferentes interlocutores con diferentes intereses, donde por ahí a no todos les interesa lo mismo. Tenemos que tener claro qué le vamos a mostrar en función de lo que pide cada uno. Y acá esto es fundamental, tener a todos los interlocutores en la misma página. Muchas veces se suele perder algún interlocutor. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de que alguien llegue a una reunión, no entienda de qué estuvimos haciendo las últimas semanas, los últimos meses. Y si no entiende, probablemente quiera proponer cambios. Entonces, todas las personas interesadas, nuestro rol como CEOs en el proyecto es que estén todos en la misma página y todos cuenten con la misma información y levanten los puntos que tengan que levantar en el momento indicado. Otro punto muy importante es la gestión de oportunidades y requerimientos. Lo que nosotros definimos en la etapa anterior de planificación, obviamente, es una foto al momento que planificamos. Pero un proyecto es algo dinámico. Es algo que surgen nuevas oportunidades, surgen nuevos requerimientos durante el proyecto. Y esto tenemos que incorporarlo nosotros en la medida de lo posible al proyecto. Entonces, estas nuevas tareas tienen que estar incluidas dentro del plan de proyecto. Tenemos que también diferenciarlas de alguna manera, cuáles son las que estaban estructuradas dentro de la línea base, es decir, de la planificación inicial y cuáles se agregaron posteriormente. Tenemos que hacer el seguimiento de las implementaciones técnicas, las que mencioné en el punto anterior, deseo técnico, manteniendo comunicación periódica. En este caso, fundamentalmente con los equipos técnicos para explicar estas implementaciones que vamos a realizar y cómo realizarlas y que quede bien claro qué es lo que pretendemos nosotros obtener a nivel SEO en el sitio. Una vez que están implementadas por los equipos técnicos, supongamos que en este caso los equipos técnicos sean del cliente, nosotros vamos a revisar esas implementaciones una a una para asegurar que están bien hechas. Y si no están bien hechas, levantar los puntos y dar feedback al equipo técnico para que realice los cambios. Vamos a profundizar algunos análisis técnicos realizados en la auditoría en función de la performance del proyecto. Por ejemplo, si nosotros creamos nuevas páginas, creamos un blog, ahí podemos hablar de, por ahí, optimizar el enlazado interno, que por ahí no lo podíamos hacer en un comienzo porque esas páginas no existían. Entonces, siempre surgen nuevos análisis y nuevas oportunidades que tenemos que integrarlas durante el desarrollo del proyecto. Otra cosa que tenemos que hacer en la etapa de ejecución, nosotros como líder SEO, por ahí es la preparación de fragmentos de códigos y optimizados para que puedan implementarlo los equipos técnicos. Esto puede ser, por ejemplo, armar una estructura HR Flan, códigos de datos estructurados que le podemos dar a los equipos técnicos como ejemplo, explicarles cómo se arman para que ellos lo puedan implementar. Ya a nivel contenido, lo que vamos a hacer en la etapa de ejecución, también mantener comunicación periódica. Fíjense que acá, por ahí, el interlocutor es más un equipo de marketing o de SEO mismo para explicarle cuál es el contenido que vamos a desarrollar. Ahí vamos a estar pimponeando un poco el calendario editorial. Obviamente, lo tenemos que armar primero, presentárselo al cliente, explicárselo, obtener su feedback, hacer cambios, pero alinear un calendario editorial que esté bien detallado de cuáles son los temas sobre los cuales vamos a redactar, cuáles son las keywords que pretendemos atacar con esos contenidos. Una vez alineada ese calendario editorial, vamos a armar para cada uno de ellos un keyword research, una estructura HTML, para que los equipos de redacción tengan bien claro cuáles van a ser las keywords que hay que atacar en los diferentes H, hay que atacar a nivel title, meta description, a nivel anchors, por ahí, a dónde vamos a enlazar. Después, tenemos que crear ese contenido, ahí tiene que haber un redactor generándolo, el redactor tiene, idealmente, depende del contenido que haga, pero supongamos que sea algo muy específico, tiene que ser una persona especializada en ese contenido, que pueda aportar experiencia, pueda aportar conocimiento propio. Digo, para que esto no sea simplemente una búsqueda rápida de información y volcarla a un contenido donde el redactor por ahí desconoce la temática. Una vez que esto está redactado, nosotros acá tenemos que revisar si hay plagio, hacer un control de plagio, hacer un control de herramientas de generación de contenido artificial, con inteligencia artificial. Es decir, nosotros aseguramos que el contenido que vamos a entregar al cliente es un contenido limpio, es un contenido bien armado, es un contenido libre de plagio y es un contenido generado por humanos. Después, revisar ese contenido según el manual de estilo de cliente y si nosotros le queremos hacer algún cambio a lo que hizo el redactor, siempre hay que comparar el texto redactado con el manual de estilo que nosotros definimos en la etapa 1 con el cliente para que no haya ninguna falta de consistencia con este manual. Y por último, la entrega. Y esta entrega tiene que ser prolija, tiene que tener una nomenclatura, tiene que estar en un lugar en el cual, un archivo en el cual el cliente pueda acceder para levantarlo y publicarlo cuando quiera. Idealmente, un sitio unificado, básicamente, donde pueda acceder el cliente. Bien, en la etapa de ejecución también vamos a generar nuestra campaña de Lean Building. Acá tenemos la gestión con los sitios de los cuales vamos a extraer el enlace. Esto implica el contacto, esto implica la negociación de los precios con esos sitios. Vamos a crear el contenido a publicar en esos sitios. Vamos a asegurarnos de que tengan una temática relacionada, que si son sitios generalistas, idealmente se publiquen en la sección que tenga relación con la temática de nuestro cliente. Vamos a revisar esos textos para que no haya ninguna inconsistencia. Vamos a hacer la publicación, vamos a revisar los links para que no haya problemas acá de también contenido duplicado, indexaciones. Obviamente los sitios también tienen que estar revisados en función de su correspondiente de A, de R, la métrica que usen, en función del tráfico orgánico que tienen. Y vamos a también revisar los links uno a uno para asegurar que ese link realmente traspase la autoridad que nosotros pretendemos al sitio del cliente. Bien, ahora vamos a la etapa número cuatro, la de control y reporting. Hasta ahora las que nombré eran etapas continuas. Esta etapa de control y reporting es una etapa un poco cross, que empieza entre la finalización del punto dos de planificación y el inicio del punto tres de ejecución. ¿Qué vamos a hacer en la etapa de control y reporting? Bueno, supervisar cada una de las tareas del proyecto, efectuar los controles de cambio. Acá muchas veces hay cambios en la planificación, donde nosotros pensábamos que se iba a hacer de una manera y por cuestión de recursos del proyecto o por cambio de prioridades no se puede ejecutar de la manera que nosotros habíamos previsto. En ese caso hay que hacer un control de cambios y replanificar. Acá vamos a verificar también el alcance que nosotros habíamos definido para que este alcance se respete. Vamos a hacer un control, obviamente, del cronograma. ¿Qué es lo que se reportó? ¿Qué es lo que no se reportó? ¿Qué es lo que se ejecutó? Las métricas puntuales que nosotros vamos a ir mostrándole al cliente para que el cliente tenga detalles cualitativos y cuantitativos de cómo está la situación del proyecto. Vamos a hablar de métricas generales, de métricas del inbuilding, de métricas de contenido y de métricas de gestión de proyecto. En las métricas generales podemos hablar de, obviamente, acá repito, cada proyecto puede tener sus métricas particulares, pero vamos a una generalidad. Tenemos métricas de control de tráfico, orgánico, tráfico podemos distinguirlo por tráfico branded y no branded. Podemos hablar de posición de keywords, podemos hablar de rendimiento individual de páginas, reportes de conversión, rendimiento de tráfico según región. Después, en las métricas del inbuilding podemos tener un detalle de cuáles fueron esos links conseguidos, cuáles fueron el impacto que generaron, cuál fue el detalle de esos links en función de su DA o DR, el precio que tuvieron, URL del link saliente, URL del link entrante, la evolución por anchor de los enlaces, la evolución por URL de esos enlaces. A nivel contenido, podríamos reportar el estatus de los contenidos, si fueron entregados, si están en redacción, si están en revisión, si tienen errores. La creación del contenido según tipo de páginas, según tipo de categoría, subcategoría, vertical, cuánto creamos nosotros de cada una de esas páginas. Y a nivel gestión de proyecto, esto es muy importante, también tenemos que reportar cómo están cada una de las tareas que nosotros definimos en nuestro roadmap. Están finalizadas, están en ejecución, están atrasadas, no están comenzadas, el porcentaje de variación, de atraso o adelanto que tengan, el porcentaje de avance total del proyecto, cómo estamos en función de la planificación inicial o de la replanificación, si es que la hubo, los riesgos que se detectaron durante el transcurso del proyecto, que por ahí estaban detectados en el análisis inicial de riesgos o no, o surgieron después. ¿Quiénes son los responsables de cada una de esas tareas? Para saber con quién tenemos que hablar en caso de que haya que ajustar algún punto. Los issues del mes, oportunidades de mejora que hayan salido. Bien, y ya con esto nos metemos en la última etapa, en la etapa de cierre. Acá es donde ya estamos finalizando el proyecto y acá vamos a ver un poco cuáles son los aprendizajes de ese proyecto que podemos nosotros pasar en limpio para futuros proyectos con el mismo cliente o nosotros como agencia o para el cliente también, para que lo tenga en cuenta dentro de sus equipos. Cuál es el detalle de pendientes, si es que quedaron pendientes para hacer mediante otra dinámica de trabajo. Por ejemplo, podría plantearse acá entrar una dinámica de mantenimiento, donde son tareas mucho más simples, donde no implica un equipo tan grande de proyecto. Pero sí, hay que tenerlo en cuenta, cuáles son esas cosas que no se llegaron a implementar. Pueden ser cosas pequeñas, pero que no por eso hay que dejar de hacerlas. Oportunidades de mejora que surgieron durante el proyecto y los objetivos alcanzados o no alcanzados que se plantearon al comienzo del proyecto y se llegaron o no se llegaron a cumplir. Muy bien, estas fueron en líneas generales las etapas de un proyecto SEO. Espero que les haya servido. Ya tienen muchísima información para implementarla en todos sus proyectos de SEO. Ahora voy a poner manos a la obra. Todas las notas del programa las pueden encontrar en guidomasay.com. Si quieren que hagamos algún episodio profundizando alguno de los puntos que nombré, pueden escribir por Twitter y con mucho gusto preparo el tema. Si les gustó el episodio, lo pueden compartir, dejar sus 5 estrellas o darle seguir en la plataforma de podcasting que elijan o en las redes sociales. Nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo episodio de Gestionando el SEO. Hasta luego. Gracias.